Aquel 18 de mayo, de la luz nace Sandino. Su fuerza ilumina Nicaragua, patria libre y soberana, azul y blanco, dignidad. Es el ímpetu de este pueblo, eterno destello de Sandino. Rojinegro 19, azul y blanco, amanecer. Nuevos tiempos nos esperan, con el frente, con Daniel. Nicaragua, el reencuentro. Nicaragua, entendimiento. Nicaragua, amor y paz. Nicaragua, unida triunfará. Y así lo verá el mundo. Creceremos otra vez, azul y blanco, hermandad.